Aquí estamos en el barrio La Ciénaga, Fundación Corazones Activo. Bendición hasta este hogar. Nos hemos dirigido al sector La Ciénaga a la casa de la niña Yaneri que tiene un caso especial para traerle una bendición de parte de la Fundación Corazones Activo. Amén. Amén. Le pedimos a esos corazones que nos sigan ayudando para así que estén aportando su granito de arena y recuerden, Dios ama al dado la alegre. Morena. Así que nos apoyando para seguir cumpliendo con estos casos de bajos recursos y nada, vamos a darle una oportunidad a la señora que dé una palabra para la Fundación. Gloria a Jesús. Aleluya. Bueno, que el Señor le bendiga y le guarde y que Dios los siga ayudando para que sigan ayudando más personas. Amén. Así como este. Y gracias por todo. La gloria sea para Dios. Soy enferma también. Gloria a Jesús. Fue detestada también. Está contenta. Está contenta. Ay, Dios la bendiga. ¡Oye! Dios la bendiga. Él es enferma también. Yo también. Yo fui detestada con cáncer y la gloria de Dios. Tengo que hacer una terapia. También no tengo muchos recursos, pero gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios tiene el control de todo. Amén. Y espero que me puedan ayudar también con una camita, que ya esa no está muy buena. Los alambres le hacen daño. También algo. Gloria a Jesús. Vamos a hablar todo eso. Dios.